Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La autonomía de las universidades e instituciones de educación superior no se contrapone con las obligaciones de transparencia. Coincidieron expertos durante la presentación de el libro Estudios sobre los alcances del derecho de acceso a la información en universidades e instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía, derivado de la reforma constitucional en materia de transparencia, que se llevó a cabo en las instalaciones del INAI. Ahí, el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas afirmó que la obra de Jorge Islas López busca acercar a los sectores universitarios del país a la importancia de la transparencia. De todo este tipo de trabajos y de materiales y de insumos para hacer llegar a todos los confines del país el significado esencial de la transparencia en ese sector, el sector de la educación superior en México. En su oportunidad, la comisionada María Patricia Cursain Villalobos destacó que la autonomía no significa de ninguna manera una oportunidad para evadir el cumplimiento de las leyes, particularmente con las relacionadas con la transparencia que constituyen una herramienta fundamental para acceder a otros derechos como la educación. Las estadísticas nos muestran que las personas que tienen una preparación universitaria, que poseen títulos de licenciatura o de otros de posgrado, son quienes más acceden a la información. Por eso creo que es de verdad importante, relevante, que se haga la promoción para que las personas en general, la sociedad en general, pueda conocer cómo hacer el ejercicio de este derecho de acceso a la información, porque finalmente esto les va a brindar este vínculo, esta interdependencia, los va a llevar a conocer cómo pueden tener sus derechos humanos. Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la Facultad de Medicina y director del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la UNAM, coincidió en el sentido de que la autonomía no se contrapone con la transparencia y la rendición de cuentas, pues lo que más les conviene a las universidades es que, a la sociedad, no le quede la menor duda de que estos recursos se están utilizando de manera escrupulosa, pues es una cosa administrarlos de una forma autónoma y otra, muy diferente, es no rendir cuentas detalladas de ellos. Pero yo creo que en estos temas, quienes tienen que poner el ejemplo son las universidades. Honradamente, yo creo que todavía hay mucho que trabajar, porque algunas universidades, por desconfianza, por razones internas, pueden ser reticentes a asumir plenamente, no solamente el cumplimiento de la ley, sino la defensa de la ley. En su oportunidad, Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que, además de estar obligadas a transparentar el uso de los recursos públicos, las universidades deben hacer lo mismo con sus funciones sustantivas de enseñanza, investigación, divulgación y expresión libre de las ideas. La educación conlleva un costo, y es el Estado el responsable de esta obligación. Por ello, el financiamiento y el destino del gasto del Estado en educación deben de ser transparentes ante la sociedad en general. En su intervención, Diana Cristal González Obregón, integrante del Consejo Consultivo del INAI, se refirió a los retos que el país enfrenta en materia de transparencia aludidos en la obra, los cuales deben ser asimilados de forma transversal, junto con los temas anticorrupción y justicia penal. Porque me parece que entre los retos que enfrentamos también en materia de transparencia en México, es no solamente abordarlo de manera aislada, sino incluso entender el sistema de transparencia como el que retroalimenta, como el que empuja, se alimenta, como el que tiene retos, también en materia de anticorrupción y, por supuesto, el sistema de justicia penal. Finalmente, el autor de la publicación, Jorge Islas López, destacó que en la obra se hace un análisis de cuáles son los retos y las implicaciones que tienen las nuevas disposiciones normativas de transparencia y acceso a la información con las universidades públicas. Me parece que un reto fundamental es romper las ataduras y las malas inercias de la opacidad que se logran, lamentablemente, todavía encontrar en algunas instituciones y que esta nueva disposición, creo que con sus estándares, sus procedimientos, sus actuaciones institucionales que están destacadas dentro de la ley, van a permitir derrotar eventualmente la opacidad. En la presentación del libro estuvieron presentes también los comisionados del INAI, Areli Canoguadiana, Óscar Guerra Ford y Joel Salas Suárez. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.